Más información, se acerca la fecha del tercer foro nacional de equinoterapia que se va a desarrollar aquí en Pehuajó. El caballo, cuerpo y alma en la equinoterapia es uno de los temas que se van a abordar el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. Y uno de los disertantes que estarán presentes es el médico veterinario y docente Luis Flores con quien vamos a hablar. Luis, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó los saluda. Buen día, Andrea, ¿cómo le va? Muy bien. Luis, bueno, ¿cuál va a ser el tema que va a abordar en el marco de este importante encuentro de equinoterapia que se va a realizar en Pehuajó? Bueno, yo voy a hablar de los caballos. La palabra equinoterapia tiene equino por delante y terapia después. Los equinos son entonces la herramienta fundamental que se utiliza en este tipo de terapias, que son buenísimas para los pacientes. Pero bueno, en general lo que se hace es... Todos los que trabajan con caballos, en general utilizan los caballos como herramienta y yo lo que voy a tratar de contarles es cómo pueden ayudar a la herramienta para que tenga un mejor bienestar y además de tener un mejor bienestar, brinden la mejor prestación. Entonces voy a hablar un poco del comportamiento natural de la especie y otro poco de la biomecánica, que es cómo se mueven los caballos y cómo podemos ayudarlos a que lleven el peso del o de los jinetes, porque muchas veces en el mismo caballos va montado el paciente y el que lo está cuidando o ayudando en esa tarea de equinoterapia, ¿no? Entonces lleva un peso superior al que llevaría un jinete normal. Bien. Bueno, mucho se ha hablado y en épocas donde se plantea esto de la defensa del animal, del cuidado del animal, de aquellas tareas a las que se expone fundamentalmente a los caballos. Digo, por acá pasa el trabajo que se está realizando. No es prohibir, sino educar en el uso del caballo como herramienta. Por supuesto. Yo creo que los caballos, una vez que las especies se hacen domésticas, pertenecen al domus, es decir, pertenecen al dominio del hombre. El hombre produce una cantidad de modificaciones a lo largo de la historia en esos animales que domesticó, por lo tanto no pueden volver a una vida natural, porque están modificados para vivir como domésticos. Y la responsabilidad creo que, es decir, hay proteccionistas que son extremos, que pareciera que los caballos no pueden ser ni siquiera tocados. Yo creo que los caballos tienen que ser bien tratados y de eso me ocupo fundamentalmente yo en la educación. Bien. ¿Cuáles son los principales puntos a tener en cuenta, sin entrar en el detalle de lo que va a ser la charla propiamente dicha, digo, pero para contemplar a la hora de cuidar a un caballo como herramienta de trabajo? Bueno, el caballo tiene conductas y comportamientos propios, como por ejemplo, los caballos son gregarios, viven mucho mejor en una comunidad de caballos que en un box. Los caballos comen naturalmente pasto, nosotros en general le damos pasto y concentrados. ¿Por qué? Porque le quitamos tiempo de comer pasto para trabajar. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de los caballos montados, un jinete educado va a hacer que su caballo se mueva, se desplace y su biomecánica sea la correcta para poder soportar el peso. Porque el caballo está hecho para vivir por el mismo. Pero si nosotros nos subimos arriba de un caballo, estamos poniéndole sobre su línea superior entre un 15 y un 25% de su propio peso. Imaginémonos a nosotros mismos cargando 25% de nuestro peso y haciendo gimnasia. Vamos a durar un rato. Los caballos duran un poco más, pero a veces eso cuesta lesiones, entonces lo que hay que tratar de hacer es que los caballos se muevan en forma correcta y para eso hay que educarlos, hay que hacerles hacer algunos ejercicios especiales para ayudarlos a que soporten mejor el peso. Y en el caso de la equinoterapia, los jinetes que los montan, en general no tienen una educación ecuestre, sino que están adquiriendo movilidad a través del caballo y a través del contacto con un cervigo que siempre es muy gratificante. Entonces esos caballos necesitan una ayuda particular que en general no se considera hasta hoy y creo que es bueno tenerlo en cuenta. Luis, le agradecemos muchísimo por este anticipo, por haberse sumado a esta propuesta tan interesante de hablar de todo lo que significa y representa la equinoterapia, tanto para la persona que está en tratamiento como también para el animal. Bienvenido a PEGUAJO en este foro y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted, Andrea, y espero que tengan éxitos y que sea un éxito el foro en PEGUAJO porque creo que es una manera de colaborar con la equinoterapia. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día, que ande muy bien. Luis Flores es médico veterinario, es docente y va a estar participando, disertando en el tercer foro nacional de equinoterapia que se realiza en nuestra ciudad. Gracias por ver el video. Gracias.